Cuando tú sales, queda una familia con el corazón en la boca de que no te pase nada. No quiero que se malentienda. Yo lo único que quiero es que fíjate que ella te necesita. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a emprender. Vamos a montar, nos sacamos las lágrimas. ¿Te parece? Vamos a montar. ¿Vendemos verdura entonces? ¿Esa va a ser la rama? Sí, señora. ¿Sí? ¿Verdura? Verdura, tomate, etcétera. Frutería La Victoria. Frutería La Victoria. ¡Qué bueno! Patrocinar esa frutería y vamos a hacerla que todo el tigre conozca. La frutería La Victoria. ¿Les parece? Sí. ¿Seguro? Sí. Y nosotros las bombastemos lo que sea por nuestros chamos. Nos vamos con el emprendimiento de la verdura en 1 de mayo. Mirenme a Moreno. Moreno mañana sale con su frutería La Victoria. Un emprendimiento que nace de esta familia que tiene una calidad. Mirenme a Moreno.